Música ¿Qué tal televidentes? ¿Cómo andan? Este es nuestro primer programa de noticias del día de hoy Donde vamos a mostrarles muchas noticias bizarras Y bueno, este es un programa humilde Tan humilde que tenemos tan poco presupuesto para hacer este programa Pero bueno, como verán, no tenemos un estudio muy lindo Pero eso no importa Vamos rápido con las noticias de hoy en día Que vas a flipar con estas noticias Vamos rápido Y bueno, en noticias bizarras Hoy en New York Una chica llamada Monica Cruz De 17 años Fue castigada por su propio padre Rolando Cruz Quien se enojó y se enfadó mucho con su hija Al ver que esta estaba utilizando filtros de Snapchat A él se los dio por las pelotas Fue y le encerró en una jaula Increíblemente Siendo su padre hizo esto Y afortunadamente su abuela la rescató tres días después Este señor, su padre Lo estaba alimentando con croquetas nada más Y la verdad es que estuvo muy, muy, muy molesto estos días Porque le tenía las pelotas llenas con este filtro de mierda de Snapchat Y bueno, la verdad es que estamos totalmente de acuerdo que haya hecho este castigo Así que quiero saber que dicen los televidentes Y déjenme en los comentarios que tenemos leyendo aquí en este programa Si están de acuerdo con lo que hizo este padre Si es mal padre o es buen padre Yo creo que es muy buen padre Yo también haría lo mismo Porque la verdad el filtro de Snapchat del perrito me tiene las pelotas llenas Y hablando de filtro de Snapchat Vamos directamente a México Donde un hombre fue a un funeral de un familiar Estaba muy aburrido ¿Y qué hizo? Bueno, yo estoy en un funeral ¿Y qué hacemos? ¿Rezamos? No Este señor fue Agarró su celular Puso filtro Snapchat El chat perrito Pum Le sacó una foto al pobre difunto que estaba muerto obviamente Fue Le sacó la foto Y la subió a las redes sociales Eso no fue todo También sacó una selfie Muy muy descarado este señor Sacó una selfie con el pobre difunto La subió a las redes sociales Obviamente hubo un revuelo de olas de insultos de todas las personas Y obviamente él se disculpó Borró las fotos de las redes sociales Y bueno, dijo Nunca más haré esto ¿Ustedes qué creen? ¿Está bien? ¿Está mal lo que hizo? Yo creo que Si yo también estuviera aburrido en un funeral También haría lo mismo Bueno, ¿Qué creen? Después de todo lo que lo vimos ¿Hay más noticias bizarras? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que sí Y pues la noticia de hoy Es que en China Un muchacho de 28 años Regala 8 iPhone 7 Sí, sí Están escuchando 8 iPhone 7 O sea que tiene mucha plata ¿Pero a quién le regala? ¿A su papá? ¿A su mamá? No Le regala a su perro Sí, están escuchando bien televidentes A su perro Sí, sí Ustedes estarán preguntándose ¿Por qué le regala a su perro? Tampoco sabemos por qué La verdad es que nosotros los pobres Le tenemos mucha envía a ese perro de mierda La historia se trata de este muchacho de 28 años Que es hijo de Wang Sikong El hombre más millonario de China Sí, están escuchando bien El hombre más millonario de China Y es el 20 El número 20 del mundo Este chico le regaló Estos iPhone 7 8 iPhone 7 a este perro Pero eso no fue todo Meses atrás le había regalado Dos relojes de Apple Con mucha, mucha fortuna ¿Quieres saber cuánto? Sí 37 millones de dólares señores 37 millones de dólares Gastando por un perro Y la verdad que todos Todos estamos muy Muy Con mucha bronca Con mucha bronca Porque tenemos envía a este perro Que él estará mordiendo en este momento Estos iPhone 7 Así que Coco Muchas felicidades por esos 8 iPhone 7 Espero que lo disfrutes Y que lo uses como hueso En la última noticia bizarra del día de hoy La cuarta y última Es que esta persona Este negro No sé en dónde es Porque no había información alguna Sobre el paradero de esta persona Pero Es que se encontraron con esta serpiente Que están viendo en pantalla Se encontraron con esta serpiente No sé qué estaban haciendo No se sabe muy bien qué estaban haciendo Pero esta persona Se quiso ser el gracioso Y quiso sacarse una selfie Con la serpiente Esta serpiente se ve que se enfadó Y le muerde el cuello Generándole lesiones leves Ustedes estarán diciendo Es bizarra Es graciosa No es graciosa No sé Lo que sí sabemos Es que le felicitamos a esta serpiente Porque se hizo respetar Y le dijo Con los animales No se juega Estamos con Jorge en móviles Y bueno Vamos a ver qué nos dice Va a hacer una entrevista A un personaje No sabemos muy bien De qué historia Nos va a hablar hoy Pero bueno Seguramente es bizarra Como en este programa Se trata de eso Así que Jorge Estamos con vos Gracias Nacho Nos encontramos en exteriores Específicamente en el barrio ¿Qué te importa? Y nos encontramos con un grupo De personas Que están siendo desalojadas Por las fuerzas de la ciudad Ya que están ocupando Terreno ajeno Así que vamos a entrevistar A una Señor ¿Se puede acercar? Contame un poco Cómo es el tema Del desalojo Que está sufriendo usted Y su familia Está bueno tomar cámara Amigo Bueno Sí la verdad Que acá vino un señor Nosotros estamos acá Tranquilamente Con mi familia Todo re humilde Loco Tenemos nuestra casita Ahí Que yo mismo Construí con mi propia mano Loco Y venía una persona Que quiere irse acá Está re loco Eso No vamos a salir Y bueno pero Usted junto a su familia ¿Son conscientes de que Ocupan terreno privado? Ese es mi terreno Loco Yo una vez vine Y vi que no había nadie Y me instalé Loco Ese es mío Y bueno pero El dueño ahora exige Que desalojen todo Y por eso están tumbando todo Pero Eso es lo que a mí Me dio mucha bronca Porque encima Que yo tuve que Que ir con mi hija Todos los días A construir esta casa Loco Y me quieren sacar ahora Eso no puede ser Y bueno pero El terreno No es de usted Igual que todas las familias Que están acá Que están siendo desalojadas No es de usted Yo vine un día Loco Y no estaba nadie Entonces yo vine Y me instalé Loco Porque como que no Pero tiene los papeles Usted es dueño O no Y vos que sos loco ¿Quién te conoces a vos? Yo soy un periodista Acá del noticiero bizarro ¿Qué me importa loco? Es re bizarro todo el programa Yo no quiero saber Más nada loco Ustedes No sé Porque vienen a apurarme Acá loco No solamente Estamos informando A la gente De todo el tema Dame esto loco Eh eh Los pibes acá loco Los pibes acá loco Si me pueden decir Que está pasando Que está pasando Mande Mande a la policía Los pibes acá loco Vengan Dame eso Dame acá loco Jorge ¿Estás ahí? Bueno Hemos tenido Programas técnicos Con Jorge En el móvil La verdad que estoy viendo ahí Que la cámara salió No sé que habrá pasado Luego vamos a preguntarle A Jorge ¿Qué pasó? Espero que esté bien Bueno Nos estamos despidiendo gente Espero que les haya gustado Este programa El programa Noti bizarro El programa Más bizarro Y más humilde Y con menos recursos De toda Argentina Y de todo internet Este es noti bizarro Gente Espero que les haya gustado La noticia de hoy La verdad que fueron muy bizarras Fueron cuatro noticias Muy interesantes Del mundo Y bueno Me despido Yo soy Nacho Flores Visiten nuestro canal Noti bizarro Muchas gracias Suscríbanse Para más noticias bizarras Y nos estamos viendo En el próximo programa Muchas gracias Hasta la próxima gente Chau 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 Gracias por ver el video.